Hoy la ermita de la Virgen de las Viñas acoge un día de fiesta, la fiesta de la Policía Nacional en su Día de Los Ángeles Custodios, una jornada donde podremos ver la misa en honor a este patrón de la Policía Nacional y posteriormente un acto más institucional. La Padre de Dios, como es el Padre de Dios, que es el Padre de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la manera de ser. Estamos aquí, 33.087 almas. Que es el censo oficial que tiene Aranda, o presentes o representadas. Lo cual nos llena de orgullo, porque sabéis que nosotros trabajamos para servir a los ciudadanos. Con lo cual, sin ellos no tendríamos absolutamente nada que hacer. Exactamente igual, queridos compañeros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía Local, Guardia Civil. Hoy, como sabéis, es un día laborable. Normalmente nos acompañan también los jueces de Aranda, pero, salvo que haya alguno que no vea, de los dos están ocupados y entonces no nos pueden acompañar. Y sin más preámbulos, pues os voy, como viene siendo tradicional, a decir unas palabras para completar esta bienvenida. Y, sobre todo, para aliviar alguna frustración profesional, que, si no lo digo, reviento. Así que, como a pesar de la solemnidad del acto, estamos en confianza, pues no vais a permitir. Como os decía, gracias por estar aquí con nosotros, una vez que, según parece, hemos superado las crisis sanitarias y volvemos, tal como nos habían anunciado, a la nueva normalidad. Si por tal hay que entender una guerra en Europa, una inflexión desconocida desde décadas y una polarización de la sociedad en la que parece que solo hay extremos, olvidando, como bien sabemos, que entre el blanco y el negro se encuentra toda la gama de color. Es en este contexto que esperemos que sea pasajero y estrictamente coyuntural cuando retomamos plenamente nuestras actividades. Y, entre ellas, y en este caso, celebrar el Día de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Y la celebración tiene un doble sentido. Por un lado, renueva nuestro compromiso de servicio público, protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizando la seguridad ciudadana. En definitiva, sustentando los fundamentos del orden político y de la paz social. Como son, tal y como establece nuestra Constitución, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Y, por otro lado, fortaleciendo los lazos de compañerismo y amistad entre nosotros y también con la sociedad a la que servimos. Muchos de cuyos representantes nos acompañéis en este acto. Y, por otro lado, juntos, cuando aunamos fuerzas, somos capaces, lo hemos vivido ya, de superar las mayores dificultades. Cada una de las instituciones públicas y cada una de nosotros, con errores y con aciertos, aportamos nuestro grano de arena para construir, si es que nos dejan, un futuro que nos permita alcanzar nuestros objetivos como personas y lograr nuestras metas como sociedad. La Policía Nacional, y cuando formamos parte de ella, somos conscientes que se espera de nosotros que mantengamos el orden. Pero también somos conscientes que eso solo se puede hacer de una determinada manera, como es acatando los criterios de servicio público y, en consecuencia, como agentes encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, siguiendo escrupulosamente las normas legalmente establecidas. Entre ellas, como cada año, destaco los contenidos de la Ría Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, concretamente, los principios básicos de actuación que contienen y que constituyen la guía ética y jurídica que señala el camino por el que deben discurrir todas nuestras actuaciones. Esta vez, quiero destacar, de entre esos principios, el que nos obliga a un absoluto respeto al ordenamiento jurídico. Los funcionarios de policía materializamos un difícil equilibrio de pesos y contrapesos, de facultades y de obligaciones, ya que debemos proteger la vida y la integridad de las personas, pero usamos armas de fuego, forzosamente lesivas y mortales. Debemos tratar correcta y esmaradamente a los miembros de la comunidad, pero tenemos que actuar con energía y decisión cuando las circunstancias lo requieren. En consecuencia, en nuestras actuaciones, estamos obligados a encontrar un equilibrio entre esas fuerzas contrapuestas. La forma de encontrar ese equilibrio no es otra que cumplir y hacer cumplir la ley que nos dice cómo debemos hacerlo. Es decir, ejerciendo nuestra función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. Actuar con integridad y dignidad y, concretamente, abstenernos de todo acto de corrupción y oponernos a él resueltamente y colaborar con la Administración de Justicia. Compañeros, os animo a continuar defendiendo con eficacia los intereses generales. Coordinar nuestros esfuerzos con los servicios de seguridad que tan buen resultado han dado en todos nuestros ámbitos de actuación, especialmente con la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, los servicios de emergencia sanitaria. Llevando a cabo una intensa colaboración y una cooperación en las intervenciones que nos permite ofrecer a todos los habitantes de Aranda de Duero una ciudad cada día más segura. Demostramos con hechos capacidad suficiente para garantizar el orden público y la seguridad en circunstancias muy dispares. Este año, en el que la capital de la Ribera se ha convertido en Ciudad Europea del Vino y la denominación de origen celebra su 40 aniversario, ha sido, por ejemplo, el caso de la 25 edición del Festival Sonorama Rivera. También somos capaces de contener las formas de criminalidad que más inseguridad ciudadana generan, como son los delitos contra los bienes, los delitos contra las personas, particularmente contra las mujeres, y contra los más indefensos, ya sean los mayores y los niños, y los delitos relacionados con los tráficos de drogas. Cada día se inventan o reinventan nuevas técnicas y procedimientos para atentar contra los derechos de las personas. Motivo por el que tenemos que seguir inmersos en un proceso de mejora continua es estar preparados para dar la mejor respuesta a las nuevas formas de criminalidad y a las nuevas demandas de seguridad pública. Antes de iniciar el acto de imposición de condecoraciones policiales y la entrega de los diplomas de honor correspondientes al año 2022, permitirme que en primer lugar agradezca vuestra presencia una vez más. Gracias a todos por compartir con nosotros este día. Gracias a los que con vuestro apoyo continuo y constante nos dais sólidas muestras de aprecio y reconocimiento. Gracias a los que con vuestra ayuda y aportación de medios facilitáis que hoy estemos aquí celebrando el patrón del Cuerpo Nacional de Policía. El ilustrísimo Ayuntamiento de Aranda de Duero, los hermanos gabrielistas, la empresa Michelin, Calidad Pascual, el grupo Tudanca y Alcampo. Gracias a todos, de verdad, por compartir con nosotros este día. Muchas gracias. Imposición de la orden del mérito policial. Orden del ministro del Interior, por la que se concede el ingreso en la orden del mérito policial al oficial del Cuerpo Nacional de Policía, don Jorge Colmenar Pérez. En atención a los méritos que concurren en usted, que con su actuación singular y extraordinaria ha prestigiado a la Policía Nacional, vista la propuesta formulada por el director general de la Policía, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía, en su sesión de 13 de septiembre de 2021, y por considerarla comprendida en los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la Ley 5.1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales y demás disposiciones concordantes, este ministerio ha tenido a bien concederle el ingreso en la orden del mérito policial con la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Firmado, el ministro del Interior, Fernández Grande Marlasca Gómez. ...del ministerio del Interior por la que se concede el ingreso en la orden del mérito policial a la Policía Nacional, doña María Begoña Bahillo de la ERA. En atención a los méritos que concurren en usted, que con su actuación singular y extraordinaria ha prestigiado a la Policía Nacional, vista la propuesta formulada por el director general de la Policía, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía. Este ministerio ha tenido a bien concederle el ingreso en la orden del mérito policial con la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Firmado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca Gómez. Valores, todos ellos plasmados en el Código Deontológico que rigen la conducta de los policías nacionales. Además, en sobradas ocasiones, ha dado importantes muestras de su aprecio al Cuerpo Nacional de Policía. Se le concede el diploma a don Jesús Gregorio Tudanca de las Heras, director gerente del Grupo Tudanca. El comisario jefe provincial de la Policía Nacional, por cuanto atendiendo a las virtudes y circunstancias que concurren en el señor don Jesús Gregorio Tudanca de las Heras, director gerente del Grupo Tudanca, se le concede el título y así queda nombrado de Policía de Honor y en aprecio las cualidades de servicio, dignidad, entrega y lealtad demostradas en su relación con la Policía Nacional, dispongo que todos los integrantes de esta comisaría provincial cuiden, atiendan y no estorben los requerimientos del poseedor de este título, que se le dé conocimiento de lo que demande, concurran sin dilación a su llamamiento y auxilio, obedezcan sus providencias y las guarden, cumplen y ejecuten en la parte que les toque las diligencias que les ordene, sin contravenirle y permitir contravención en manera alguna. Y para que sus indicaciones se estimen y lleven a cabo en todo y por todos, según lo que en este mandato se contiene, dese por publicado y asiéntese por el Secretario General la nota correspondiente en el libro de honor de esta comisaría, dado en Burgos, a 4 de octubre de 2022. Como sabéis, entregamos también a una persona jurídica cada año uno de estos diplomas. Este año, por su importante labor de auxilio y protección al conjunto de la ciudadanía, particularmente en condiciones duras y difíciles, garantizando con su presencia la atención sanitaria, estando en los sitios donde más se les necesita para seguridad y tranquilidad de la población, poniendo de manifiesto su dedicación y alto espíritu de sacrificio, de manera generosa, altruista y solidaria. Todo ello valores plasmados en el código deontológico que rige la conducta de los policías nacionales. Por lo que se le hace entrega del diploma a la Cruz Roja de Aranda de Duero. El comisario, jefe provincial de la Policía Nacional, por cuanto atendiendo a las virtudes y circunstancias que concurren en la Cruz Roja de Aranda de Duero, se le concede el título y así queda nombrada de Policía de Honor y en aprecio a las cualidades de servicio, dignidad, entrega y lealtad demostradas en su relación con la Policía Nacional, dispongo que todos los integrantes de esta comisaría provincial cuiden, atiendan y no estorben los requerimientos del poseedor de este título, que se le dé conocimiento de lo que demande, concurran sin dilación a su llamamiento y auxilio, obedezcan sus providencias y las guarden, cumplan y ejecutan en la parte que les toque las diligencias que ordene sin contravenirle y permitir contravención en manera alguna. Y para que sus indicaciones se estimen y lleven a cabo en todo y por todos, según lo que en este mandato se contiene, dese por publicado y asiéntese por el secretario general la nota correspondiente en el libro de honor de esta comisaría, dado en Burgos a 4 de octubre de 2022. Entrega de placa de agradecimiento a don José Miguel Andrés Tomás por su inestimable colaboración y apoyo en defensa de la seguridad ciudadana, aportando lo mejor de sí mismo, acreditando una conducta solidaria para atender y facilitar a los policías la realización de sus actuaciones en la sede de los juzgados de Aranda de Duero, colaborando notablemente a la eficacia en la prestación del servicio policial y la atención al ciudadano. A continuación, como corresponde en un día como hoy, vamos a hacer el homenaje a los policías nacionales caídos en acto de servicio. Cuando la pena nos alcanzará del compañero perdido cuando hay un solo ritmo, busca el gracioso... Procedemos al himno, a escuchar el himno de la Policía Nacional. ¡Gracias! Por el motivo de mi doble voluntad surge el coraje con movilización que acariña para velar por el derecho y la verdad. Policía Nacional El corazón no conoce el desaliento, el son de hierro sostiene los pimientos, el acontor, el respeto y la igualdad. Policía Nacional, visión a un lado para un mundo más seguro, la ordenada en defensa del futuro, de los valores y la paz y libertad. Ahora de tu vino, cautiva mi sentadre, siempre. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Cuerpo Nacional de Policía! ¡Viva! ¡Viva el Cuerpo Nacional de Policía! Gracias.